Se publicó la noticia, se esperaba la carrera Este domingo 16 de febrero, la pista del suzor De Jaume de Tamaulipas, se pone caliente Si, este domingo 16 de febrero, llegan a la pista del suzor Las carreras de caballo Dándose a las 12.30 del mediodía En 100 barras a paso de cajón La nube, cuadra Rodríguez contra el Centaurito Cuadran los Amigos a la 1 de la tarde En 130 barras a convenir El Tonco, cuadra Maclovio contra el Dorado Cuadra Rodríguez a las 1.15 de la tarde En 225 yardas 10 segundos La arañita, cuadra Cavalí contra la Loca Cuadra Caballeros a las 1.30 de la tarde En 50 y 100 yardas La bonita, cuadra García de Tula contra la Niurca Cuadra Ruidoso a las 2 de la tarde En 150 y 250 yardas a convenir No es party Cuadra el Primo contra el Coqueto Cuadra el 4 Y a las 2.15 Llegan chiquitos Pero picoso En la carrera de ponis En 100 yardas a convenir Me canso ganso Cuadra Cruces contra el Escuincle Cuadra el Primo Marilis Artículos Vaqueros Recuerda seguirnos por la página de Facebook Marilis Charanga 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 A las 2.30 de la tarde En 150 yardas 10 segundos El Dorado Cuadra Jiménez contra El Chuchún Cuadra el Primo de Tula A las 3 de la tarde En 100 y 225 yardas 10 segundos El Pájaro Loco Cuadra Dante contra El Kentaro Cuadra los Primo A las 3.30 de la tarde Siguen las carreras Llegando A 200 yardas 10 segundos El Pelos Guero Cuadra Vanguardia Contra El Tiranito Cuadra Alejandra A las 4 de la tarde En 100 y 200 yardas 10 segundos El Humilde Cuadra y Parra Contra El Tetrin Cuadra el Guero A las 4.30 de la tarde En 200 yardas 10 segundos Tapado de la Cuadra Alejandra Contra Tapado De la Cuadra Vanguardia A las 5 de la tarde En 250 yardas 10 segundos La Cubana Cuadra dos Podrillos Contra La Laurita Garza Cuadra el 2 A las 5.30 de la tarde En 200 yardas Tapico y Paja Y en 250 yardas Dando picos 10 segundos El Santa Rosa Cuadra caballeros Contra El Caballo de Guerra Cuadra el Caracol A las 6 de la tarde En 50 y 100 yardas 10 segundos El Nuevo Caracol Cuadra Caracol Contra El Menso Cuadra el Primo Ambiente 100% familiar No se permite hieleras Recuérdenlo Este Domingo 16 de Febrero Vámonos A la Pista del Sutul A las Carreras de Caballos Colegas Y ¡Gracias!